Un hombre celoso o una mujer celosa, ay, eso es una terrorista o un terrorista, hay que tenerle miedo, es terrible. ¿Qué son los celos? Inseguridades. Un hombre celoso significa que es un inseguro, que no se siente lo suficientemente hombre, lo suficientemente caballero para poder tener a su lado a esta mujer, realmente dar lo que se necesita. Una mujer celosa es una mujer insegura, insegura de sí misma, que no es capaz, que no tiene como que dice la falda suficiente para poder tener este hombre a su lado. Eso es lo que significan los celos, o sea, que es un inseguro o una insegura. Y un hombre celoso o una mujer celosa es terrorista, hay que tenerle miedo. Entonces, cuidado con aquellos que son hombres celosos y mujeres celosas, porque es terrible. Una cosa es que ella te dé motivos para celarla, u otra cosa es que él te dé motivos para celarlo. Pero a veces vemos películas donde no la hay y el problema está aquí, miren, la cabeza está aquí, porque soy un inseguro o una insegura. Así que, deja las inseguridades y ámala o ámalo.